Buen día a todos. Hoy visitamos el Museo de la Relojería en el Cantón de Neuchâtel en Suiza. Algunas de las herramientas originales usadas en la fabricación y ajuste de relojes. El museo se especializa en orología, el estudio del tiempo. El llamado Salón francés, con una pintura del artista suizo Edouard Jammert y algunos relojes franceses. En el comedor, este reloj de Pierre-Jacques Dros, del cual se dice que Napoleón le mandó a fabricar un gabinete más moderno para ofrecérselo a una princesa del territorio de Württemberg en Alemania. Estos movimientos de relojería hipnotizan. Algo que reconocemos fácilmente, una marca suiza moderna, el Swatch. En el siglo XVIII, durante los inviernos, los campesinos en las montañas, hombres y mujeres, produjeron este tipo de encajes para venderlos y mejorar sus ingresos. Una pintura interesante, con un reloj incrustado. No pude determinar quién lo produjo. Unos preciosos gabinetes de reloj en marquetería, de la época del rey Luis XIV. Y finalmente, algunos autómatas. Como la definición va, el mecanismo para seguir automáticamente una secuencia predeterminada de operaciones. Espero que hayan disfrutado este pequeño tour y hasta la próxima. Me despido por ahora. Muchos saludos.